¡Hola, hola! ¿Qué tal y bienvenidos a una nueva entrega de PIP-PA-PA-PA-DEZ-SPACE-3, la quinta, si no me equivoco. Bueno, he mejorado un poquito el arma, he puesto el cargador, me falta chatarra, me faltan varias cosas para poder mejorar. Ahora he cogido este núcleo de plasma, voy a mirar a ver si puedo hacer algo con él. En mejoras, a ver, nuevo, nuevo, vale. Vale, diseños no, mejora de armas, derecha, modificar esta arma. ¿Veis aquí que he mejorado velocidad? Y aquí no tengo nada, tengo todo acero y por la parte inferior todo acero también, no puedo hacer nada. Y esto sería para desbloquear nuevas ranuras, para mejorar aún más si cabe el arma. Y para esta creo que tampoco tengo absolutamente nada. Y en crear, fabricación, en fabricación de armas, armación nuevo. Y me faltaría pues aquí un tungsteno, chatarra como veis, chatarra, me falta chatarra por todos lados. Y tungsteno, o sea que por el momento... Tengo que ir con lo que voy, no, 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 no hay más solución. Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir a ver por dónde coño... ...saltan ahora. ¡Alejó! ¡Alejó! Eso digo yo, ¿ahora qué? Se oye mierda, se oye mierda por todos los lados. A ver... ¡Madre mía! ¡Mierda! ¿Qué coño es esto? ¡Uh! A ver... ¡Dale, caña, esto sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! Una cortada, perfecto. ¡Buah, no sé! ¡Vienen, vienen, vienen enemigos! ¡Se acabo de ver uno! ¿O ha sido la sombra esa? ¡No lo sé! ¡Mírale, mírale! ¡Va, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos, párate ahí, quieto! ¡Cuatro toques! ¡Ven! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Dónde? Tengo la ligera sensación... ¡Joder, mira, 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 mira! ¡Vergoncias! ¡Buah! ¡Venga, fuera de aquí! ¡Oh! ¿Qué se supone que es esta puta mierda? O sea... ¡Oh, la voy a tocar! ¡Por aquí no puedo pasar! Y está como tapando los circuitos... ¡Vamos a meterle caña a este ahora! ¡Hostia! ¡Venga ya! ¡Mierdero! ¡Vamos! ¡Vale, se ha apartado! ¡Oro más! ¡Joder, cómo corres, tío! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres morir? ¡Vamos! ¡Papapa! ¡Papapa! ¡Cabeza! ¡Cabeza fuera! ¡Brazos, piernas, todo! ¡No te dejo nada en pie, cabrón! ¡Vale! ¡Hostia! ¡No! ¡No! Esto ataca con... No hace nada, ¿no? ¡Ve! ¡Me iba a azotar! ¡Uah! ¡Qué hostia me iba a dar! Pero azote es mutuo y la madre que me parió Mira, mira, un santo de la tía ¡Va! ¡Venga, otro más! ¡Vamos! ¡Va! ¡Eh! ¡Me va a dar! Y este cabrón viene por aquí todavía No quiero utilizar la ralentización con estos mierderos porque... ¡Realmente lo que tienes con esto! ¡Me va a azotar una hostia que me va a dejar temblando! ¡Lo estoy viendo, eh! ¡Venga, ya! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ah! Oigo bolitos por todos lados ¡Ay, madre, 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 madre! ¡Venga, ya! No sé de dónde coño ha salido esta mierda pero seguro que saca ahora otra... otra pija para arriba ¡Venga, ya! Se ha ido, se ha ido ¡Joder! Pero bueno, tío Una barbaridad Y todavía no me han tocado ¡Estoy acojonadamente acojonado! Vale ¿Aquí puedo hacer algo? No Esto está a un cuarto de potencia parece ser no hay más que rascar Y me imagino que tendré que continuar por aquí, ¿no? ¡Sí! Tapaderas malditas ¡Vámonos, Isaac! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Uh, uh, 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 uh! Botiquines ¡Bien! ¡No me han tocado! ¡Estoy flipando! O sea, en toda esa... No sé si finalmente las... las... las fijas darían daño o no Conducto Para ralentizar ¿Para ralentizar el qué? ¿La turbina esa? ¿Qué? ¿Tengo que volar? Vale Corre, 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 corre que para ¡Guapo! ¡Corre! Isaac, aquí Carver Estamos en la... ¿Cómo están los hombres? ¡Qué bien! Sobrevivirán Te veo en la habitación del almirante No me hagas esperar No te pases ni un pelo, ¿eh? Con las prisas, chaval Estoy flipando lo bien que voy O sea, estoy de verdad entusiasmado Y tú Vete a las turbinas Que es tu sitio de origen Cadáver Ahí va, ahí va ¡Ah! ¡Me la devuelve! ¡Pero ven aquí! Te voy a llevar a las turbinas Y punto En boca Mira qué cara, tío ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Oh, mamá! Lo ha partido 20 trozos Bien Muy bien Vamos a ver Por aquí Paredes acolchadas Paredes acolchadas Paredes de lejía Bombonas azules Placa Hay que mirar cada detalle A poder ser Siempre te dejas algo, ¿no? Pero bueno Dejaos Pero eso no me ha salido ¡El culo mío! ¡Me vuelvo loco, ¿no? ¡Ah! Joder Yo pensaba que iba a hacer esta entrega Sin sufrir ningún tipo de daño Pero no Eso es imposible En mis vídeos Eso es imposible Alguien siempre tiene que porculizar ¿Qué coño es esto? Chatarra, mira Para las mejoras luego Me viene de maravilla Vamos a echar un vistazo aquí Luz azul Aquí hay algo Oh Mucha basura espacial ¡Me te den por culo! ¡Sigue tu referencia! ¡Me estoy tomando por culo! Estoy mirando a ver si hay cosas Corte pedir indicaciones Y la hostia ¡Ve, ve, ve, ve! Dos de C-Space ahora Y me vas a decir Cómo se piden las indicaciones Vale Esto está bloqueado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, es como En el 2 Teníamos que quitar las tapas esas Y Mover los sticks Esta vez parece ser que es Como sincronizar los sticks ¿O así? Para colocar cada cacharra en su sitio Me imagino que se irán complicando Aunque En las otras En el 2 Por lo menos No había ningún tipo De complicación En la historia Esto O sea Era sencillísimo Una cabeza de ciervo Una cabeza de ciervo Eli Soy Carver Estamos en la habitación del almirante Isaac Apagadlo ¿Qué? Isaac ¿Apagadlo? Carver, ¿qué sucede? Apagadlo Isaac Apagadlo ¿Qué? Apagadlo ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Está pasando? Nada, nada Todo va bien Todo va bien Eli La almirante Tenía obsesión Con hacer una llave ¿Una llave de qué? ¿Eh? ¿Una llave de qué? Un dispositivo alienígena Una máquina Pienso que ella creía Que controlaba Las efillas Dios mío Quería apagarla Lo escribió Una y otra vez Como un mantra O instrucciones Esto es exactamente Lo que buscábamos Este no es un planeta Cualquiera Isaac Hallaron el origen La cuna De la efigie Tienes que estar De coña La cuna De la efigie Reagrupémonos En la sala De control Allí planearemos El siguiente paso Clark Espabila Vamos Clark Se ha quedado ahí Como medio pillado No sé por qué Más info A ver ¿Dónde tengo la tripulación? Vale Sin más Coño Aquí llega a haber algo A ver Lo tenemos aquí Maldita sea Marjorie Arriesgo las vidas De muchas personas En esa bola de hielo Soldados que podrían estar Combatiendo en la guerra Que tenemos en casa ¿Puede alguien decirme Por el amor de Dios ¿Qué debemos buscamos? Buscamos esperanzas General Por todo El apoyo a la guerra Y nuestra capacidad de lucha Están menguando No nos quedan recursos Ni aprobación pública Ni tan poco tiempo Responde a mi maldita pregunta ¿Qué estamos buscando? Efigies Estarás de broma No, general No lo estoy Voy a enviar al doctor Serrano A su alojamiento Con un informe detallado Te has vuelto completamente General Puede retirarse Bueno Bueno, en el cacharro Se podíais ver Que ponía No quería hablar Para no joder la grabación Que oía voces Que veía cosas No sé Diario personal El Ilanford No estaba segura De que sentiría Al volver a verme Ha tenido que soportar Mucho Yo también Antes de irme Se notaba que estaba Preocupado Pero hizo lo que hace siempre Se aguardó Todo para él Le pregunté Cuando pensaba Enfrentarse a sus demonios Respondió Que algunas cosas Debían permanecer enterradas Nada bueno puedo salir De remover el pasado El pasado Resulta extraño Y apropiado A la vez Que volvamos a encontrarnos En esta flotilla De hace 200 años Haciendo eso Precisamente Pues bueno Muy bonito El texto Una bonita Poesía No puedo llevar a este ciervo Aquí va aquel Hemos localizado Los restos De un transbordador Llamado Crusher Si logramos que funcione Podemos ir con él A la superficie del planeta Ni hablar Si lo encontramos Nos largamos Cagando leche Maldita sea Robert Si no detenemos A las efigies No habrá lugar Al que volver En cualquier caso El transbordador Parece la única opción ¿Dónde está? En la nave Más grande de la flota La Terra Nova Pero hay una caminata Debían de tener Algún modo de viajar De una nave a otra Si es así Lo encontraremos Vale Vamos a reagruparnos Aquí hay demasiada gente Me da a mí, tío No sé Más chatarrabien Vale Y ahora Podemos ir a la puerta Que en un principio No podíamos Que es esta Ya nos lo han abierto Buenas tardes La almirante Grace Me pidió que le diese Esta información Cuando la efigie negra Se exhumó en la Tierra En 2214 Desafiaba nuestra comprensión De la ciencia Parecía generar Una energía ilimitada Algo de mucha importancia En tiempos de escasez De recursos Intentó replicar la efigie Con la esperanza De entender su tecnología Y así adquirir Energía ilimitada Para nosotros Imagine nuestra sorpresa Cuando descubrimos Que no generaban energía Sino que la recibían Mediante ondas De algún lugar del espacio La triangulación La triangulación De la señal De la efigie Reveló un nuevo planeta Que ahora se conoce Como Tau Volantis Esperamos encontrar El origen De esta señal Y aprovechar Por fin esa energía Si esto funciona Podría suponer Un futuro mejor Para todos General Gracias por su tiempo Buenas tardes General El almirante Grace Me pidió Que le diese Esta información Ningún juego Pasa la Cuando la efigie negra Se exhumó en la tierra En 2214 Desafiaba nuestra comprensión De la ciencia La prueba de fuego Cuando hay proyectores Yo no sé si lo he visto En algún juego No Yo creo Si me suena a alguno Pero no podría decir cuál No hace la sombra Coño Cuando reflejas Para hacer dedos Y hacer vergas Y cosas extrañas Pero no puede Imagina nuestra sorpresa Cuando descubrimos Que no generaban energía Sino que la recibían Mediante ondas De algún lugar Del espacio La triangulación Me cago en tu puta madre Venga ya Chaval Rastrerillo Cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dios! ¡Me ha hecho una patada voladora! ¡Me ha hecho! ¿Os habéis fijado? Me ha tirado una patada voladora El cabronazo ¡Espera! ¿De dónde coño salís, tío? Toma el por culo Por ahí Una chatarra espacial La chatarra La chatarra Espacial La chatarra La chatarra Es genial Vale Vale, tres puertas Dos Perdón Y por supuestísimo Voy a abrir primero esto A ver si nos encontramos Algo Útil Un cadáver Circuito de mejora Cargado Vale Chatarra Joder, ahora hay chatarra Por todas partes Antes cuando tenía la opción De mejorar No había chatarra Madre mía Lleva sin recargar O sea Cacotas 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 Varias Esa es luz Esa es luz Hombre, por favor Isaac, ahí estás Y los demás Buscando una salida Santos, dile lo que encontramos Claro Se trata de una nave de mantenimiento Un Esquip No avanza mucho Ni es muy rápida Pero sirve para llegar A las naves exteriores Te mando las coordenadas Busquemos el transbordador Para volver a casa Robert No volvemos a casa Eh, eh Primero busquemos el transbordador Y luego veremos que hacemos Iré a mirar esa Esquip Vale chicos Pues muy bien Vamos a dejar hasta aquí Esta entrega Y como siempre Os voy a recordar Vamos a leer esto El transbordador Que buscamos Está dentro de un Gigantesco conductor De masa La terra nova Al parecer Cuando restauramos La potencia Del Roanac Noque También activamos Los sistemas de balizas De la red de transporte Esquip de la flotilla Debería ayudarme A orientarme Entre las naves Perfecto Vamos a dejar hasta aquí Esta entrega Como digo Y os voy a recordar Como siempre Que podéis visitar Mi canal de Youtube Para ver Muchísimos vídeos más Que si os ha gustado El vídeo También me podéis Dar un like Favoritos Que lo podéis recomendar Muchísimas gracias Que lo paséis muy bien Adiós Gracias 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 Gracias